Hola gente, ¿cómo están todos? Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso, una vez más con ustedes en este canal Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy les traigo el tema de los músculos del muslo. Los músculos del muslo es muy importante saber la localización, una de las técnicas importantes, vamos a hablar específicamente de la localización, la región, los planos anatómicos y la acción de cada uno de estos músculos. Espero que se lo logren aprender de la manera como se lo vamos a detallar, de una manera básica, sencilla y que ustedes puedan aprenderlo y ponerlo en práctica. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Espero que disfruten de este contenido, no olviden suscribirse, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Sin más preámbulos, iniciamos el contenido de hoy. Acá tenemos jóvenes los músculos del muslo. Lo primero es que vamos a dividirlo en tres regiones musculares. Tenemos acá una región muscular anterior, una región muscular medial y una región muscular posterior. Podemos evidenciar en la imagen región muscular anterior, región muscular medial o interna y lo que se ve acá es la región posterior. Es muy importante conocer sobre la región muscular anterior que se divide en dos planos musculares. Tenemos un plano muscular superficial formado por este músculo que se ve acá, conocido como músculo sartorio, y un plano muscular profundo que estará formado por cuatro músculos, pero a su vez, esos cuatro músculos van a formar uno solo denominado cuadricex femoral. Vamos a tener acá los músculos del cuadricex femoral, este que se ve acá, que es uno de ellos, que es el músculo recto femoral, es el más anterior. Tenemos otro que se ve acá, que es el músculo basto lateral, este que se ve acá, que es el músculo basto medial, y el que se encuentra debajo del músculo recto femoral entre los dos bastos, entre el lateral y el medial, es el músculo basto intermedio. Esos son los músculos que se van a unir todos, convergen y forman acá un tendón, llamado tendón del cuadricex, y ese tendón va a terminar a nivel de la rótula. Más adelante veremos cómo lo hace. Vamos a detallar el músculo sartorio. Es muy importante conocer también que otros autores mencionan el músculo tensor de la fascia lata en el plano muscular superficial de la región anterior del músculo. Pero no voy con esa teoría, ¿por qué? Porque el músculo tensor de la fascia lata, que es este que vemos acá, este músculo como se encuentra innervado por uno de los nervios glúteos provenientes del plexo sacro, por eso podemos decir que pertenece a la región glútea, no a la región femoral. Ya los demás músculos, por ejemplo el sartorio y los del cuadricex, son innervados por el nervio femoral. Ojo con esto. Esto es parecido a la teoría que existe con el músculo platisma, que lo mencionan algunos autores a nivel del cuello, como el músculo más superficial de la región anterior del cuello. Pero en sí, este músculo, recuerden que pertenece a la cara debido a la innervación que tiene, que es por el nervio facial. Eso es casi parecido en lo que vemos acá. Este músculo sartorio tiene su origen a nivel de la espina ilíaca anterosuperior. Desde acá, ese músculo se dirige de superior a inferior y de lateral a medial. Va a pasar por encima de los músculos del cuadricex femoral, lo podemos evidenciar acá. Y va a delimitar o ayuda a delimitar esta parte que se ve acá, que se denomina triángulo femoral o triángulo de escarpa. Eso es a nivel del músculo en la región anterior. El borde medial del músculo sartorio ayuda a formar el límite lateral del triángulo de escarpa o triángulo femoral. Ese triángulo está delimitado superiormente por el ligamento inguinal, medialmente por el músculo aductor largo o primer aductor, y lateralmente, como mencionamos, el músculo sartorio. En el piso estarán los músculos, acá tenemos el músculo iliozoax, y este que se evidencia acá, este que se evidencia acá, es el músculo pectino. Esos son los músculos que van a formar el piso del triángulo femoral. También vamos a tener acá de contenido el nervio femoral, la arteria femoral, la vena femoral, la vena safena mayor y los linfáticos inguinales superficiales. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. A este nivel en el triángulo se puede palpar el pulso de la arteria femoral y saber que las estructuras que encontramos acá, todo se llama femoral. Pero ojo con esto, a este nivel no existe paquete de báculo nervioso femoral, debido a que la arteria y la vena se van a encontrar envueltas por una misma vaina. El nervio se va a encontrar por fuera de los dos elementos que mencionamos, por fuera de la arteria y la vena. Acá podemos evidenciar que el músculo sartorio va a seguir envuerto por acá, por esta fase que es la fase del muslo, y luego termina en el extremo superior de la pierna, cara medial. Miren acá, ese músculo sartorio va a terminar junto con el músculo semitentinoso que se ve acá y el músculo gracil, que es este del medio, para ayudar a formar la famosa pata de ganso. Recuerden eso, la famosa pata de ganso estará formada por el tendón del músculo sartorio, el tendón del músculo gracil o recto interno, y el tendón del músculo semitendinoso. Esos tendones terminan acá, en el extremo superior de la tibia, cara medial. Recuerden eso, pata de ganso. En cuanto a la acción del músculo sartorio, vamos a tener lo siguiente, el músculo sartorio, también conocido como músculo costurero o músculo del sastre. Este músculo se llamaba así, debido a la posición que tomaban los sartres cuando flexionaban la pierna sobre el muslo, cuando ellos iban a coser. Este músculo también ejerce una acción a nivel de la cadera. A nivel de la cadera, este músculo actúa como flexor, y a nivel del muslo también puede actuar produciendo una rotación lateral del muslo. Y recuerden que también a nivel de la pierna, como tiene sus inserciones, acá a nivel de la cara medial de la tibia, este va a producir una rotación medial. En cuanto a su inervación, él está inervado específicamente por un nervio proveniente del nervio femoral, llamado nervio musculocutáneo externo, su ramo muscular. Vamos a pasar ahora a los músculos del cuádrice femoral. Los músculos del cuádrice femoral, vamos a tener acá el músculo recto femoral, este que se ve aquí. El músculo recto femoral que se encuentra debajo del músculo sartorio, el sartorio ha sido cortado en esta parte. Y podemos evidenciar que el músculo recto femoral o recto anterior, este músculo tiene dos orígenes. Tiene un origen, un tendón directo y un tendón reflejo. El tendón directo se origina específicamente a nivel de la espina ilíaca antero inferior. Y el tendón reflejo lo hace justamente por encima de la cavidad cotiloidea o acetábulo, justamente a este nivel donde estamos señalando, tendón reflejo y el tendón directo. Desde acá, esos dos tendones van a converger y forman la porción muscular del músculo cuádrice femoral que se encuentra localizado debajo del músculo sartorio, como mencionamos, y por encima del músculo basto lateral, medial e intermedio. Este músculo converge convirtiéndose en un tendón y se va a unir a los tendones de sus hermanos, que son los bastos medial, lateral y el basto intermedio, para ayudar a formar el tendón del cuádrice femoral. Acá vamos a ver el músculo basto intermedio. El músculo basto intermedio, este tiene un origen específicamente a nivel de la cara anterior y en la cara lateral del femur, específicamente a nivel de la diáfisis. Este músculo, como se origina a nivel de la diáfisis, tanto en la cara lateral como en la cara anterior, lo podemos ver acá ocupando todo el músculo, pero este va a estar ubicado medialmente al músculo basto lateral y lateral al músculo basto medial. El basto intermedio va a terminar también, como mencionamos, junto con el recto femoral y los bastos medial y el basto lateral, formando el tendón del cuádrice, como mencionamos anteriormente. Acá podemos evidenciar las inserciones del músculo basto lateral y las inserciones del músculo basto medial. Estos dos músculos, el basto lateral y el basto medial, tenemos acá en una vista posterior del femur. En el femur específicamente, esta porción que se ve acá, es la inserción del músculo basto medial, específicamente a nivel de la línea áspera. En el labio medial de la línea áspera, es el lugar donde se inserta el músculo basto medial. El otro músculo que es el basto lateral, este tiene una inserción específica también, a nivel del labio lateral de la línea áspera. Es decir, esas inserciones son sencillas. Inserción del músculo basto medial, lo hace a nivel de la línea áspera, específicamente en el labio medial. Y la inserción del músculo basto lateral, su inserción es en la línea áspera, específicamente en el labio lateral. Esto es importante tenerlo en cuenta y vamos a ver las otras inserciones, como podemos evidenciar acá. Los músculos que van a formar el tendón del cuádrice femoral, es decir, los músculos basto intermedio, el músculo recto femoral y los bastos medial y lateral, van a terminar formando este tendón, que es el tendón del cuádrice. Dicho tendón va a terminar acá insertándose a nivel de la rótula. A nivel de la rótula va a terminar ese tendón del cuádrice y desde acá del tendón del cuádrice se va a desprender un ligamento que podemos evidenciar acá, que se llama ligamento rotuliano. Ese ligamento rotuliano que va desde el borde inferior de la rótula y en su parte anterior va a terminar a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia. Podemos verlo acá. A ese nivel, cuando se percute con un martillo, podemos buscar el arco reflejo que se llama reflejo rotuliano o reflejo patelar. Y en cuanto a la acción del músculo cuádrice femoral, esta acción que él ejerce es la extensión de la pierna sobre el músculo. Cuando le percuten en este tendón, que para buscar el reflejo rotuliano, ahí vamos a tener que el paciente extiende la pierna sobre el músculo. En cuanto a la inervación de esos músculos, todos están enervados por un ramo del nervio femoral que se llama a sí mismo, nervio del cuádrice femoral. Eso hay que tenerlo también pendiente para saber de manera general cuáles son las acciones. Si se lesiona este nervio, que es el nervio del cuádrice femoral o nervio femoral por completo, vamos a tener incapacidad de la extensión de la pierna sobre el músculo, por lo que el paciente va a estar permanentemente con la pierna flexionada, debido a que la acción que van a ejercer son los músculos que se encuentran en la región posterior. Pasamos ahora a la región media del músculo. En la región media del músculo, evidenciamos acá los músculos aproximadores o músculos adductores. Estos músculos aproximadores o adductores vamos a tener acá los siguientes. Tenemos acá el músculo pectíneo, que es uno de ellos, el músculo pectíneo. Tenemos el músculo aductor largo, el músculo aductor corto y el músculo aductor mayor. Son tres músculos que se llaman así, aductor largo, aductor corto y el aductor mayor. El aductor largo, también conocido como músculo primer aductor. El aductor corto, conocido como segundo aductor. Y el aductor mayor, conocido como tercer aductor o aproximadores. También tendremos otro músculo, que es el más medial de todos ellos, que se llama músculo gracil o recto interno. Vamos a ver cada uno de ellos. Acá tenemos el músculo pectíneo. El músculo pectíneo, este músculo es un músculo corto, el cual se origina específicamente a nivel de la cresta pectínea, a nivel de la rama isquio púbica, a este nivel. Desde la cresta pectínea, este músculo se va a dirigir específicamente a la línea áspera y va a terminar en el fondo de la línea áspera o en el intersticio de la línea áspera en su porción superior. Este músculo, más adelante veremos, la acción de todos ellos es llevar el músculo medialmente, aproximación del músculo. Eso es lo que ya estamos resumiendo acá, la acción de ellos. Este músculo va a recibir una inervación del nervio femoral y también puede recibir inervación del nervio obturador. Es decir, que tiene una doble inervación. Acá evidenciamos el músculo aductor largo. Este músculo aductor largo tiene un origen. Acá vemos el músculo aductor largo. Este músculo aductor largo se origina específicamente en la rama isquio púbica, más próximo a la síntesis del pubis. A este nivel vamos a tener la inserción del músculo aductor largo. El músculo aductor largo se va a originar en la cresta del pubis, acá en la espina del pubis. Desde acá ese músculo se dirige lateralmente para llegar a la línea áspera. Y también va a terminar en el intersticio de la línea áspera. Y recuerden también que ese músculo, como mencionamos anteriormente, ayuda a formar el límite mediar del triángulo de escarpa o triángulo femoral. Tenemos acá el músculo aductor corto. El aductor corto se va a encontrar profundamente al músculo pectíneo, que se ve acá cortado, y al músculo aductor largo. Ese que vemos acá es el músculo aductor corto. Y ese que se cortó es el músculo aductor largo. Y este que vemos acá es el músculo pectíneo. Es decir, que el aductor largo y el pectíneo se encuentran superficialmente al músculo aductor corto, o segundo aductor. Vamos a tener que ese músculo aductor corto se origina debajo de las inserciones del músculo aductor largo, específicamente a este nivel. Desde acá se dirigen sus fibras hacia la línea áspera. Y ahí vamos a tener que en la línea áspera, específicamente en el intersticio de la línea áspera, es el lugar de terminación de ese músculo aductor corto, o segundo aductor. Tenemos acá el aductor mayor. Este músculo aductor mayor va a tener diferentes porciones, y es el más grande de todos ellos. Para la localización de este músculo, lo podemos evidenciar en una vista posterior, porque se va a encontrar un poco más profundo que los demás. Este músculo que se ve acá es el músculo aductor mayor. Va a presentar una porción lateral, esta que se evidencia acá, y tiene una porción medial, que es esta que se evidencia a este nivel. En cuanto a las inserciones, en la rama isquio púbica, vamos a tener que el músculo aductor mayor se origina en la rama isquio púbica, específicamente en la cara anterior del isquio y del pubis. Desde acá, este músculo va a insertarse, su porción lateral se inserta a nivel del intersticio de la línea áspera. En la porción medial, vamos a tener que desde acá, va a tener una porción que es medial, y esa porción medial va a llegar a insertarse, específicamente, en esta porción que se ve acá, que se encuentra por encima del cóndilo medial del femur, en esa cresta, que es una cresta para el músculo aductor mayor. Y este músculo va a terminar específicamente formando ese espacio que se ve acá, que se llama hiato tendinoso, o hiato al tercer aductor, o tercer aproximador, también conocido como hiato de Hunter. Ese hiato de Hunter está formado por la porción medial del músculo aductor mayor, y la porción lateral que se va a encontrar superiormente, y el límite lateral sería el femur que tenemos acá ubicado. Eso tiene una importancia, ese hiato del tercer aductor o tercer aproximador, y es que acá vamos a tener la arteria femoral, que es esto, y la vena femoral. Ojo con esto, cuando la arteria femoral pasa ese anillo o hiato, se convierte en arteria poplite, y la vena poplitea cuando asciende y pasa ese anillo, se convierte en vena femoral. Es decir, la vena poplitea termina convirtiéndose en vena femoral, y la arteria poplitea se continúa hacia abajo convirtiéndose en arteria poplitea, y la arteria femoral se continúa hacia abajo convirtiéndose en arteria poplitea. Tengan pendiente eso. También por acá pasa el nervio esafeno interno acompañando a la arteria femoral. Eso es en cuanto a los músculos aproximadores, aproximador largo, aproximador corto, y el aproximador mayor. Vamos ahora a hablar del músculo recto interno o gracil. Este músculo que se ve acá, que es el músculo recto interno o gracil, este músculo se origina específicamente, ven acá, debajo de las inserciones del músculo aductor largo, y también un poco más medial a las inserciones del músculo aductor mayor, sería el más medial de todos los músculos de la región medial del músculo. Este músculo que se ve acá, este músculo luego de que se origina a este nivel, desciende verticalmente, o de forma recta como su nombre lo dice, y va a terminar en la cara medial de la tibia, extremo superior, miren acá, es el músculo sartorio que mencionamos, este es el músculo recto interno o gracil. El músculo gracil o recto interno que se inserta por debajo de las inserciones del músculo sartorio y por encima de las inserciones del músculo semitendinoso, que se encuentra más posteriormente. Este músculo gracil es un músculo débil para la aproximación, por lo general la acción de este no es tan ejercida como los demás aproximadores. Su acción principal lo va a ejercer a nivel de la rodilla, produciendo una rotación interna o rotación medial de la rodilla. Eso es lo que va a hacer el músculo grácil o recto interno, rotador medial de la rodilla, y también produce un movimiento importante de flexión de la pierna. Él va a ser flexor de la pierna y rotador medial de la rodilla. Tengan pendiente esa función. En cuanto a la inervación de todos esos músculos aproximadores, la inervación de ellos está dada por el nervio obturador. Recuerden eso. El femoral inerva los músculos de la región anterior, tanto plano superficial como profundo, y el músculo y el nervio obturador va a inervar los músculos de la región medial. Pasamos ahora a la región posterior del muslo. Esta región está formada principalmente por tres músculos, llamados músculos isquiotibiales. ¿Por qué? Porque van a originarse a nivel del isquión. Todos se originan acá. El isquión es una porción del hueso coxal. Vamos a evidenciar esto. Miren, esto que se ve acá es el isquión, en una vista anterior. Y esto que se ve acá es la vista posterior del isquión. En el isquión vamos a tener las inserciones de esos tres músculos. Miren acá. Estos tres músculos son el músculo semitendinoso, el músculo semimembranoso, y el músculo bíceps femoral. Acá podemos ver músculo semitendinoso, músculo bíceps femoral con sus dos porciones, y vamos a ver también el músculo semimembranoso, que es este que se ve más profundo al semitendinoso. En cuanto a las inserciones del músculo semitendinoso, este que se ve acá insertándose en la tuberosidad isquiática, como mencionamos, pero este tiene una peculiaridad que se origina junto con el músculo bíceps femoral, específicamente junto con la cabeza larga del músculo bíceps femoral, a nivel de la tuberosidad isquiática. Desde acá, este músculo desciende medialmente en la cara posterior del músculo, y va a terminar insertándose a nivel de la cara medial de la tibia, específicamente, como mencionamos, en la cara medial de la tibia, miren acá, específicamente, por debajo de las inserciones del músculo grácil o recto interno, formando ahí la famosa pata de ganso. Este músculo va a ser también uno de los flexores de la pierna, es decir, flexor de la pierna sobre el músculo, por la inserción que tiene acá, a nivel de la tibia. Ese es el músculo semitendinoso. Están innervados los tres músculos, ojo acá, están innervados los tres por ramo del nervio siático. Acá vemos, el nervio siático es ese nervio que hay acá, y va a innervar cada uno de esos músculos, por ejemplo, miren, dando los ramos al músculo semitendinoso, al semimembranoso, y al bíceps femoral. Tenemos ahora el músculo semimembranoso, el semimembranoso es este que vive acá, debajo del músculo semitendinoso, son hermanos. La diferencia entre uno y otro, es que el semitendinoso, su tendón es más largo. El semimembranoso, vamos a tener su origen, debajo del músculo semitendinoso, y el bíceps femoral, en la tuberosidad isquiática. Desde acá, convergen sus fibras, inferiormente, en forma de membrana, por eso el nombre es semimembranoso, y luego se convierte en el tres tendones. Vamos a tener un ligamento, que sería acá, que se va a insertar, en la cara posterior, del cóndilo lateral del fémur. Miren ahí, la cara posterior del cóndilo lateral del fémur, que se llama ligamento popliteo oblicuo. También vamos a tener un ligamento, también vamos a tener un tendón, que se llama tendón reflejo, que se va a insertar acá, en la cara posterior, del cóndilo medial de la tibia, y el otro va a insertarse, en la cara posterior, del extremo superior de la tibia. A estos, que está acá, esas inserciones, de ese músculo semimembranoso, se le conoce como, la pata de ganso profunda. Y a la otra, que mencionamos acá, se conoce como pata de ganso, superficial, se le conoce así, por las inserciones, y el tipo de inserción, que hace a este nivel. Este músculo semimembranoso, va a ejercer la misma acción, que el músculo semitendinoso, flexión de la pierna, sobre el muslo. Por último, tenemos el músculo bíceps femoral, este que se ve acá, el músculo bíceps femoral, como su nombre lo indica, tiene dos cabezas, o dos porciones, tiene una cabeza larga, esta que se ve acá, que se origina en conjunto, al músculo semitendinoso, este que se ve acá, semitendinoso, y esta es la cabeza larga, del bíceps femoral. En la tuberosidad isquiática, a este nivel, por encima del músculo semimembranoso, que mencionamos, y este músculo va a descender, se va a encontrar con su homólogo, acá, la cabeza corta, que se origina específicamente, a nivel del intersticio, de la línea áspera, junto con los músculos aproximadores, ojo con esto, en la línea áspera, junto con los músculos aproximadores, es donde vamos a tener acá, el músculo cabeza corta, del bíceps femoral, se va a unir con la cabeza larga, acá, y van a terminar formando, un tendón, que es el tendón del bíceps femoral, esto que vemos acá, es el tendón del bíceps, y va a terminar específicamente, a nivel del vértice, de la cabeza del peroné, a nivel del vértice, de la cabeza del peroné, es el lugar, donde termina, el tendón del músculo bíceps femoral, y este músculo, también recuerden, que se encuentra enervado, por el ciático, y la acción de este músculo, es flexor, de la pierna, sobre el muslo, también ejerce un movimiento, de rotación medial, y a nivel de la cadera, este músculo, va a ser, un músculo extensor, de la cadera, así que hasta aquí jóvenes, con respecto a los músculos, del muslo, espero que hayan disfrutado, de este contenido, si les gustó, no olviden suscribirse, a nuestro canal, activar la campanita, para que les lleguen, las notificaciones, y también los invito, a que se suscriban, a nuestro canal, de telegram, que tenemos, donde vamos a estar, subiendo diversos contenidos, exámenes cortos, de medicina, que le puede servir, de mucha ayuda, así que ya saben, les dejaré el enlace, en la descripción, para que vayan, y se suscriban, nos vemos,